Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de Tom, en Grand Theft Auto 5. Y fijaos que nuevo vehículo tengo, es un 4x4 chicos. ¡Es una moto 4x4! Y tendremos que manejarla con Tom, tendremos que completar la siguiente misión chicos, tenemos que parar a un tren, ¡no! ¿Qué ha pasado? ¡No! Tom se ha golpeado, no contaba con esto chicos, me ha hecho mucho daño, fijaos la sangre. ¡Qué golpazo se ha dado Tom! ¡Ay, menos mal que tiene una buena cabeza y no le ha pasado nada! ¡Le ha amortiguado la cabeza! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que seguir conduciendo, vamos detrás de él! ¡Vamos a ir a por el tren chicos! ¡Tenemos que parar ese tren! ¡Ahora mismo me voy a meter por las vías! ¡A ver, pare! ¡Señor! ¡Quita de en medio! ¡Me está no estaculizando! ¡Voy a coger este atajo! ¡Ah, cuidado Tom! ¡No! ¡No, que golpe! ¡Dios mío! ¡Ha sido la parola! ¡Qué golpazo me he dado con la parola chicos! ¡Cómo me duele la cabeza! ¡Qué golpazo Dios mío! ¡Madre mía! ¡Fijaos en la sangre! ¡Se ha hecho muchísimo daño! ¡Ahí está! ¡Ahí está chicos! ¡Ahí está! ¡Tenemos el tren! ¡Tenemos el tren! ¡Tenemos el tren! ¡Vamos a pararlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese tren lleva a delincuentes! ¡Que quieren acabar con la vida de inocentes! ¡Tenemos que salvar a esa gente que está ahí dentro chicos! ¡Tenemos que parar ese tren! ¡Vamos Tom! ¡Páralo! ¡Ponte en medio! ¡Ah! ¡Me están vistiendo el tren! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado! ¡Estamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos Tom! ¡Vamos Tom! ¡Acelera! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está golpeando! ¡Ten cuidado! ¡Tenemos que pararlo como sea chicos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me ha tirado todo! ¡Me está cogiendo una oreja! ¡Ah! ¡Un fogón me ha dado! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado! ¡Tengo que ponerme en medio chicos! ¡En medio! ¡Ahora sí! ¡Fena! 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 ¡Tú apagos! ¡No puede ser! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado el tren! ¡Vamos! ¿Dónde está! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡Hemos perdido a tres chicos! ¡Han escapado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me he metido en este túnel! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Tú está! ¡Wow! ¡Qué buena conducción! ¡Bravo, botón bravo! ¡Ah, cuidado! ¡Ah, qué golpe! ¡No! ¡Me he caído! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que me he caído abajo, chicos! ¡Lora, qué hago! ¡Me he quedado sin moto! ¡Me he quedado sin mi 4x4! ¡Tengo que hacer otro stop, chicos! ¡Uy, un camión! ¡Este camión es para mí! ¡Quítanme ahí! ¡Baje! ¡Necesito este camión! ¡No! ¡Ese ya se ha hecho daño! ¡Eres inocente! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, chicos! A ver, voy a venir para acá ¡Voy a parar el tráfico! ¡Tenemos que seguir a ese tren! ¡Tienen que estar por aquí! ¡Vamos a parar el tráfico, chicos! ¡Vamos a parar el tráfico! ¡Voy a poner el camión en medio! ¡Están pasando coches! ¡Pero muévase! ¡Muévase de ahí! ¡Muévase! ¡Vamos a ponerlo aquí en medio! ¡A ver! ¡Voy a estuparizar el tráfico! ¡Dios mío! ¡Aparte! ¡Pero quítanme ahí! ¡Que soy un gato! ¡Que no sé conducir! ¡Se ha bajado! ¡Va a pegarme! ¡No, no, no, no! ¡Me va a pegar! ¡Dios mío! ¡Me está golpeando! ¡Escapa, escapa! ¡Todo que te va a pegar! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Me está dando leñas! ¡Me está dando leches! ¡Me va a dar una lluvia tremenda! ¡Dios mío! ¡Me está golpeando! ¡Me está haciendo mucho daño! ¡No, ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ese gira acaba contigo! ¡No! ¡Me ha golpeado! ¡Me ha golpeado! ¡Ya he quedado eliminado! ¡Me ha eliminado, chicos! ¡Me ha eliminado! ¡Me ha pegado tal patada! ¡Que me ha hecho tal daño! ¡Que me ha eliminado! ¡Chicos! ¡Este es solo! ¡Sin vehículo! ¡Me ha venido en esta ciudad! ¡Tengo que atracar un vehículo, chicos! ¡Este mismo! ¡Fuera de aquí! ¡Este es para mí! ¡Está muy guapo este coche! ¡Vamos, Tom! ¡Wow! ¡Pero aprieta a conducir! ¡Aparte! ¡Que soy el gato Tom! ¡Cuidado! ¡Tú tienes que mirar bien a donde conduces! ¡Para! ¡Me he llevado una parada por delante! ¡Es que no puede ser esto! ¡Soy un pesado del volante! ¡Ya lo dice el refán! ¡Gato del volante! ¡Penimos bastante! ¡Nada! ¡Es que me choco una y otra vez! ¡No puede ser! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Ten cuidado! ¡Ay! ¡Me he chocado con la zarola! ¡Pare, señor! ¡Pare! ¡Cuidado! ¡Ahora que estoy peleando! ¡Madre mía! ¡Voy a destruir todo! ¡Cuidado! ¡Voy a pararme aquí, chicos! ¡Voy a pararme aquí! ¡Que este coche entonces me da bien! ¡Me cago en la señora con el culo gordo! ¡Ya verás! ¡Voy a hablar con ella! ¡Señora! ¡Que hace ahí! ¡Es este su coche! ¡Que tiene el culo gordo! ¡Fuera! ¡Aparte! ¡Que voy a coger este coche! ¡Que me gusta más! ¡Este coche está chulísimo! ¡Me encanta! ¡Cuidado! ¡No! ¡Otra vez me he chocado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me he cagado! ¡Vamos a farola altera y el semáforo! ¡A ver, chicos! ¡Caminemos! ¡Caminemos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Me estoy cargando a todos! ¡Pero bueno! ¡No puede ser! ¡Ton! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡¿Qué te ha pasado, Tom?! ¡Aaah! ¡Me viene a pegar! ¡Cuidado, Tom! ¡Esta data es tuya! ¡Va a acabar contigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Le he ganchado! ¡No puede ser! ¡Han acabado con el gatito! ¡No! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!